Música Música Hola como estas? Estamos contentos y felices Hablas tu? Hablas tu? Hablas tu? Muy bien Tranquilo No hablas Es que estoy preocupado y triste Por que estoy preocupado y triste? Por que hasta el día de hoy No he comprado mis sutis escolares Y ya falta poco para empezar el colegio Cierto, ya estamos ahí A la juta para empezar la época escolar Claro que si! Oye, pero Donde vamos a comprar tus sutis escolares? Ah, ya se, ya se, ya se Vamos a utilizar las redes Busca la mejor feria de Lima North La mejor feria escolar De Lima North Acá está, mira Dice Feria Escolar Jesús Obrero 2020 Wow! Donde queda esto? Yo se donde queda esto Donde? En la avenida Tupac Amaru Tupac Amaru? Donde es eso? Claro que sigue Pradero 1 de Comas Ah! Ya está eso! En nuestro barrio! Vamos por allá! Vamos caminando! Oye, que venden acá? Uy, ahí vendían libros Cuadernos, mazamorra, arroz, leche, azúcar No, esas cosas no Ah no, no, solamente los sutis escolares Para todos los niños y jóvenes que tengan este teatro Ah mira, muy bien! Entonces vámonos! Caminando! No, 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 no! Podemos ir caminando! Por qué? Vamos en carro! Porque atención! La feria tiene estacionamiento totalmente gratis Para todos los clientes que vayan a comprar sus útiles de sus hijos Así que vámonos en carro! 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 Ahora sí! Ya estamos aquí! Vámonos en la feria! A la feria! Ahora hay que averiguar toda la lista que nos han mandado por nuestro amigo Vasito Kix! Muy bien! Vamos a comprar codernos! 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 Un galón de goma! Clavos! No! Acá hay de todo! Hay que averiguar! Así que vamos! Muy bien! Ya estamos aquí en la feria de Jesús Obrero! ¿Verdad? Claro que sí! Estamos contentos y felices porque ahora sí vamos a comprar los útiles de Vasito Kix! Codernos! Que más! Mochila! ¿Qué más? Lapicero! ¿Qué más? Jabón! Jabón también! Importante! Importante! Claro que sí! Lavarse la manita! Muy bien! Muy bien! Porque ahora estamos con el coronavirus! Claro! Y tenemos que cuidarnos muy bien! Así que hay que prevenir la enfermedad! Protegirnos! Protegirnos! No! Protegernos! Ahí está esa palabra! Muy bien! Así que ya estamos acá como pueden ver! Acá está la feria de Jesús Obrero! Está ubicado en el paradero Puno! En la avenida Tupac Amaru! Ahora sí! Más o menos por qué kilómetro? El 11! Kilómetro 11! Kilómetro 11! Dime! No perdamos más tiempo y vamos a comprar! Vamos a comprar! Vamos! Vamos! Vamos a comprar! Oye! Vamos por allá! Por allá! O vamos por allá mejor! Al medio seguro! Hay que preguntar de seguridad por dónde están todos los puestos! Amigo! No se vayan! No se vayan! Ven acá! Ven acá! Ven! Amigo! Acá está la seguridad! Así que ya saben! Tienen toda la seguridad para que puedan venir! Claro! Seguridad personal por favor! Vamos por allá! Allá! Vamos por allá! Allá vamos a ver! Sobre todo que hay! Hay gente! Hay gente que te llama y te trata con muy amables! Como reina! Como reina! A ver! Señora o señorita! 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 Señora! Su nombre cuál es? Vanesa! Vanesa! Señorita con Yaya! Pero ya! No importa! La señorita Vanesa! Un niño de 15! Ellos solamente llevan cuadernos! Más o menos! Ellos llevan solamente lapiceros todo el año! O sea! Depende! Depende! Puede llevar resaltadores! Reglas! Lapiceros! Correctores! Borradores! Y cuántos son más o menos! Tu soja de color! Esa cantidad! Depende de cuántos cuadernos también lleves! Por ejemplo! Puede salir entre 100 a 150 soles! Ah! Barato igual! Está barato! Y ese conviene con su descuento! No se olviden de venir aquí! El regalo también! Ah! Te regala! Que me regalas amiga? Te puedes llevar tu tomatón! Listo! Ahí está! Muchas gracias señores! Ahora si! No! Ese no! Eso no! Muy bien! Así que ya saben! El puesto tiene algún nombre? Librería Sesita! Ahí está! Librería Sesita! Y quién es Sesita? Encuentra los mejores precios! Ahí está! Venga! Venga! Por acá ya saben! Acá lo va a atender nuestra amiga! Vanessa! La señorita con Yaya! Lo va a atender con mucho gusto! Aquí en librería Sesita! Y está! A la entrada! Va a la entrada! Va a contar mucho! Entra nomás! Y ahí la va a encontrar nuestra amiga! Con nuestra amiga! Ahí está también! Vamos a averiguar más puestos! A ver! Qué precio nos da! Acá! 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 Acá está! Acá está la señora! Señora! Cómo está? Usted contenta? Feliz? Feliz de la vida! Vamos a bailar! Señora! 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 ¿Cuál es su nombre? Valeria! Valeria! ¿En qué parte de la cerveza es usted? No es ni un lado! Soy de Lima! Quiero por favor! ¿Cómo se llama su librería? Para que la gente pueda venir a visitarlos? Es la distribuidora Sebastián! A distribuidora Sebastián! Todos la vendemos por mayor y menor! Por mayor y menor! No se olviden señores y señores! ¿Cómo se llama Sebastián? Ven aquí! Por mayor y menor! Bueno bonito y barato! Vamos a ver así la mochila! A la mochila! Vamos para acá! Mochila de qué? ¿De qué quieres? ¿Qué mochila de qué quieres? De... de Bi-Patrol! Bi-Patrol! No! Es pa-Patrol! 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 Así es! Pa-Patrol! Para los más grandes! Mira! De Real Madrid! Acá está de Barcelona! Mira! Ah! Para los hinchas del fútbol! Para los hinchas del fútbol! Ahí está! Acá están los que les gusten los dibujos animados! Spiderman! También tenemos mochila de las LOL! Tenemos mochila de... De Frozen! De Sonic! Que está de moda! Viste su película que ha salido! También está de... Ahí está este de qué tú quieres! De Fa-Patrol! Pa-Patrol! Ahí está Fa-Patrol! Ahí está! Desplanta a ver sus zombies! Muy bien! Vamos a ver quién está acá! A ver quién está encargado acá! Señora! Acá está, acá está! Acá está sentado! Está relajado! Ah! Ah! Tiene su aire acondicionado! Mira! Tiene una! Dos! No tiene! Está bien! Amigo! Su nombre! Ah! Este... Ulises! 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 Lo va a tener con mucho cariño aquí en esta tiendita de mochilas! Verdad? Precio muy cómodo! Precio directo del taller! Cómo se llama su stand por favor para que la gente pueda buscarlos! Mochilas Mari! Mochilas Mari! Se llama Mochilas Mari! Él es Ulises verdad? Sí! De noches es Mari! No! No! Debe ser su mamá! Su hermana! Sobrina! No se olviden de venir aquí en la... Cómo se llama? Mochilas Mari! Mochilas Mari! Vean a todo el público! Acá va a haber cantidad de mochilas! Y seguimos comprando! Tenía todos los gustos! Para fútbol! Para niños! Para niñas! Hay de todo! Que animales! Acá también hay títeres! Qué precio! Qué precio! De 10 y de 15! Títeres de 10 y de 15! Cuál es la diferencia? El de 10 qué es? Ah! De 10 y de 5! El de 5 qué hace? El de 5 no habla! El de 10 habla! El de 5 es una media! Es una media! Le ponen los ojitos y nada más! El de 10 es una media! Y el de 5 una media apestando! Ahí está! Dale! Que muerde el perro! El de 10 camina! Ah! Vamos a ver si camina! Ah! No camina! Y este cuánto es? De 20! Ahí está! Ese es el títeres de 10! Sí! Ese es el títeres de 10! Ah! Camina! Claro! Mira! Este está con el coronavirus! Ah! Viene con su virus! Ah! Ya no! Bueno! Seguimos buscando! Que nos digan sobre todo! Qué número de stand es su puesto! Para que la gente pueda buscar! El número! El número del stand! Librería Pepito! Ah! Librería Pepito! El número de stand cuál es? L4! L4! Ya saben! El L4! Ahí está! Ya ha habido! Los yogis! Llegaron los yogis! Llegaron los yogis! Llegaron los yogis! Llegaron los yogis! Eh! Espera! Es tizana! No! De que 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 es? Que sabor? Queque de vainilla! Queque de vainilla! Acá tiene todo! Claro! Es queque! A ver prueba prueba! Un sol! Un sol! Es queque! A ver prueba! Es queque! No es queque! A ver prueba prueba! Es queque! Es queque! A ver! A ver! A ver! Debe ser queque! Que que que! Es queque! No! 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 Gracias! Caballero por favor promocione de la librería! Ya que la gente está viniendo a comprar los útiles en corrales! Y está buscando los mejores precios! ¿Donde lo va a encontrar? En la película que hice Sobrero! En que puesto? L17! 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 La librería Gabriela! Ven acá comprar donde el maestro es bien amable! Y va a atender con mucho cariño para todos sus clientes! Para que se puedan sentar mientras van sacando toda la lista! Muy bien! Ahí está amigo! Muy buenas noches! Muchísimas gracias! Muy amable! Y no se olviden de venir a la librería Gabriela! Nos vemos! Y seguimos buscando! Vamos rápido! Vamos creo! Ahora si! Vamos a seguir buscando! Vamos a seguir buscando aquí! Puestos! Puestos! Ahí está! Mira! Encontré a los Minions! Ah no! No son los Minions! No son los Minions! Son las chicas que venden! Vamos a entrevistar a la chica! ¿Cuál es su nombre amiga? Judith! Judith! Mayra! Mayra! Emily! Emily! Ahí está! La dueña! María! María! Y la que está abajo! ¿Qué está haciendo señora? Señora! Señora! Vaya al baño! Ahí está! A la señora Cintia! Muy bien! Ellas están aquí en el stand! ¿Cuál es el número? Coquito! 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 Librería Coquito! Librería Coquito! Así que ya saben! Aquí vienen las chicas guapas! Las chicas hermosas que las van a atender! Por favor! Esto es lo que van a encontrar en la feria escolar! Los mejores precios! A ver! Vamos a preguntar su estado civil también! De repente chicos solteros quieren venir aquí! Soltera casada! Comprometida! Ajá! Una menos! Una menos! Una menos! Por acá! Soltera! Una! Una más! Por acá! Soltera! Por acá! Soltera! Soltera! Somos tres! Somos tres! A ver! Somos tres! Señora! Usted! Venga! Casa! Casa! Bueno! Somos tres igual! Soltera! Soltera! ¿Cómo te llamas mi amor? ¿Cómo te llamas? Ah! Ya sé cómo se llama! ¿Cómo se llama? No! Así no se llama! Espera! Vamos a darle su regalo! Porque nosotros acá regalamos! Este es para ti mi amor! Toma! Para que puedas pintar! Mira! Tú que te has comprado tus colores! Para que pintes! Para que pintes! Ahí está! Para que nos pintes a nosotros! Ok! Todo mi amor! Para ti! Muy bien! Ahora sí! Ya saben! Ven a comprar aquí librería señora! Porque están los mejores precios o no! Claro! De hecho! De hecho! ¿A cuánto le están dando? ¿Cuánto por ciento de descuento? ¿Cuánto por ciento me va a dejar? Ahí está la ventadora! 40% de descuento! Espectacular! No se piden librería Marisol! Marisol! Así que seguimos comprando! Ahora sí! Ya estamos aquí! En la tienda! ¿Cómo se llama? Librería Coquito! Después de pasear por muchas tiendas! Encontramos la tienda! Librería Coquito! Claro! Así que ya vamos a! Nos siguen atendiendo acá! Ahí está! Lo que pido cuadernos! Ahí está! Colores! Blumones! Goma! Ojo! Oye por favor! Empaquétamelo! Para irnos ya! Claro! Ya es tarde! Hay que ir a la casita ya! Descansar! Porque mañana hay clases! Los caramelos! Por los que se quieran refrescar! Ah ya! Y no se olviden de nuestro regalo! Ah verdad amiga! Nuestro regalo! Obvio! Porque acá en Coquito siempre hay regalos! Por eso! A ver! Regalo! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Regalo! ¿Cómo se llama eso? La pesera brillante escarchada! Amar regalos! Ahora sí! Ya! Listo! Ahora sí! Gracias! Ahora sí! Pero no! No me apagaron! Que? La plata! Que plata! Corre! 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 No! Vamos! Hay que regresar! Mentira! Era! Era mentira! Era! Tranquila! Vamos a ver! Muy bien! Por acá la Santa Rosita! ¿Acepta la tarjeta amiga? No! No! También acepta tarjetas! Ah sí! Ah sí! Misas! Es recargo por si acaso! Ah! En este caso no! Saca la Santa Rosita! Saca la Santa Rosita! Llegate con el vuelto! Ah muchas gracias! Te regalo el vuelto! Nos pide por favor por nos habernos atendido con mucho cariño! Con mucho cariño! Así que como es un buen cariño! Nos piden Coquito por favor! Ah! Por favor! Mi besito! Esa! Eee! Estas mi besito! Por favor! Todos son así... Por favor mi besito! Ahí está! ¡Otro besito a eso! ¡Ves! ¡Vamos besito! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Creo que no se ha molestado. ¡Otro besito a eso! ¡Otro! 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 ¡Otro a mí, por favor! ¡Ahí está! Ahora sí, los atienden aquí en la librería Coquito. Bueno, ahora sí, ya estamos listos, ya compramos todos los útiles. ¡Claro que sí! Ya nos refrescamos con la chicha. ¡Estaba rico, güey! ¡Riquísimo! ¡Ya refresqué mi garganta! ¡Claro! Porque hay que estar refrescado, hay que hidratarnos. ¡Claro que sí! ¡Achú! ¡Ey! No, 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 no. Está muy equivocado. Así no se estornuda. Es que así no me contás. ¡No! No, 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 no. Se estornuda poniendo el brazo acá. ¡Y ahí! ¡Achú! ¡Ah, ya te entendí! ¡Achú! ¡No! ¡En tu brazo! ¡Achú! ¡Achú, así! Hay que cuidarnos entre nosotros porque este virus que acaba de venir... ¡Claro! ...es mortal, así que hay que cuidarnos, lavarse las manos cada rato, cada dos horas. Hay que lavarnos las manos todos, todos, por favor, hay que lavarnos las manos y cuidarnos entre nosotros, ¿verdad? ¿Este es un consejo de quién? De Basito Kids. Basito Junior. Y su amigo Tiago, así que ya saben, por favor, a cuidarnos de esta enfermedad porque todos unidos vamos a poder vencerlo. ¡Claro que sí! Ahora sí, ya saben, vengan a comprar también aquí sus útiles en... En la Feria Jesús Sobreo que queda aquí en Avenida Tumac Amaru, en el Pradero Puno, en Como Hacen el Kilómetro 11. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Muchísimas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita, así YouTube les avisa cada vez cuando subamos un video. ¡Así es! ¡Y si no te gustó el video! ¡Te pego! ¡Madre! ¡O ya pegó! ¡Chao! ¡Oye, nos olvidamos de una cosa muy importante! ¿Y cuál es la cosa muy importante? ¡La Feria está reconta regalona! ¿Por qué? ¡Me han dicho por ahí que están dejando 10% de descuento a las personas que entren en este sorteo! ¡Ah! ¿Vamos a sortear? ¡Vamos a sortear unos vales de 10% de descuento para todos los amigos que estén en el colegio! Claro que sí, en todo tipo de útiles, a 10% de descuento en todo tipo de útiles, al que se suscribe y al que nos llame a nosotros. Claro, nos tienes que escribir, vamos a hacer un sorteo, atentos al video, tienes que compartir el video, suscribirse al canal, activar la campanita y así de esa manera va a ingresar al sorteo del 10% de descuento en su lista de útiles. Y ya saben, así que tienen que estar todos atentos al video y compartirlo para que puedan entrar al sorteo, nosotros vamos a avisar cuándo vamos a sortearlo, ¿verdad? Claro que sí, vamos a transmitir en vivo. Transmitimos en vivo y vamos a sortear estos vales para que pueda venir a comprar con el 10% de descuento. Muy bien, no se olviden, vamos a transmitir en vivo en el Face del Show de Lobacitos, así tienen que estar atentos para que se lleven su 10% de descuento en útiles. ¡Ahora sí, gracias, yo me voy en mi carro! ¡Ah, te vas en tu carro! ¡Ahora sí, gracias!